En otras noticias en las últimas horas, las autoridades dieron un duro golpe a las bandas del chance ilegal aquí en la costa caribe. Fueron capturadas 10 personas en diferentes departamentos de la región. Según las autoridades, estas personas vendían cerca de 100 millones de pesos diario producto de la venta ilegal del chance. Esta banda prácticamente era paralela a las empresas legales de juegos de suerte y azar. Efectivamente fueron capturadas personas en Sucre, en Bolívar, en Atlántico, Cesar y Sur de la Guajira. Estaba compuesta por 60 personas, tenían cabecillas, tenían administradores, inclusive tenían contadores, tenían planteros y se dedican exclusivamente al juego ilegal en toda la costa caribe. Bueno, ya legalizaron sus capturas, les imputaron varios cargos y en las próximas horas serán presentados en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.